Hace 52 minutos si están pensando en presentarse al examen teórico práctico para obtener el carnet de conducir seguro, seguro que se dan cuenta de lo importante que es, bueno, pues ir en las mejores condiciones es un momento en el que, bueno, nos ponemos nerviosos y todo consejo viene bien pero, que mejor que la voz de la experiencia 50 años llevan preparando a sus alumnos en autoescuelas Merinero y hoy vamos a pedirle consejos, pero que no sean, hablen clarito consejos básicos para aprobar el examen teórico y práctico del carnet de conducir y lo hablamos con José Blas Merinero, que es gerente de autoescuelas Merinero José Blas Merinero, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Sonia, buenas tardes, un placer hablar contigo, como siempre Igualmente, y vamos, ¿a quién íbamos a preguntar? Pues a la voz de la experiencia Oye, 50 años ya de historia de la autoescuela, autoescuelas Merinero Sí, 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 efectivamente, la fundó mi padre allá en 1972 y Blas Merinero Esteban en su momento la fundó y yo llevo ya como gerente más de 30 años, que también no es tanto, pero tenemos ahí muchos alumnos formados la verdad es que casi todos nuestros alumnos al final se convierten en amigos y bueno, mucha experiencia, muchos consejos, muchas cosas vividas Y ha cambiado mucho la cosa en el ámbito de los exámenes Sí, 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 antiguamente hacíamos los test por plantillas, hacíamos los papeles venías al aula teórica, yo me acuerdo que tenía una carpeta con todos los test y vas repartiendo, tú has hecho el 1, has hecho el 2, luego corregíamos, has sacado tantos fallos repítelo, veíamos las preguntas que fallábamos todos en clase, explicábamos totalmente... Analógico era todo Exactamente, totalmente analógico, con una plantilla, unos test, la hoja donde contestábamos con un boli o con lápiz y el libro, actualmente, pues ya los exámenes son por ordenador Claro Vas allí, metes tu DNI y contestas en el ordenador o con el dedo o con un boli táctil que tienen y van contestando así Lo que no ha cambiado, lo que no ha cambiado es la impresión, el respeto que nos da ese momento de enfrentarnos, ya sea el examen teórico como el examen práctico Así que yo hoy, José, quería que nos dieses algunos consejos, bueno, pues para intentar si es a la primera o ya la primera, que luego esto se vacila toda la vida Así que vamos a intentar que sea la primera para aprobar exámenes teórico o práctico Vamos a empezar por el teórico, ¿qué consejos daríamos? Si ese sea el caso al que se van a enfrentar Muy bien, pues mira, yo el primer consejo cuando un alumno se apunta a la autoscuela le digo, oye, no te asustes, no empieces a leerte el libro porque hay mucha gente que dice, no, yo me cojo el libro, me lo leo y luego vengo a tus clases No, 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 tú vente con el libro a mis clases, ¿vale? Entra en las clases del profesor, escucha al profesor, ¿vale? Y luego vas subrayando el libro, vas tomando tus apuntes, ¿vale? Pero si uno empieza a leerse el libro, sobre todo el tema 1, donde empieza a hablarnos de tipos de vehículos tipos de, que si es un ciclo, que si es un ciclomotor, una moto, un camión al final el primer tema ya te asusta, por lo cual desistes Yo creo que lo ponen el primero para eso, para hacer de filtro Exactamente, es el más complicado Entonces, no, tú vente a la autoscuela, deja que el profe te ayude y que él sea el que te vaya guiando Porque para mí es fundamental, fundamental el que el profesor te oriente y te vaya ayudando en tu preparación, ¿vale? Es fundamental, si no fuera así, no habría profesores Te diríamos, toma, este es el libro, estos son los test y prepáratelo así, ¿vale? Yo a mis alumnos les digo, o les pongo un consejo A ver, si tú tienes que llegar hasta el primer piso pero puedes hacerlo o saltando o poner una escalera siempre es más fácil que una escalera, ¿no? Más fácil, sí El profesor es la escalera que va a ir pasito a pasito y te va a orientar para que llegues al primer piso Si tú quieres llegar saltando, pues a lo mejor llegas pero es mucho más complicado, ¿vale? Entonces lo primero es que vayan al teórico que sigan las clases teóricas y que vayan estudiando y preparándose pero guiados y orientados por el profesor Es fundamental las clases teóricas ¿Vale? Para la preparación ¿Estás de acuerdo, Sonia, o no? Hombre, sí, 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 sí Vamos, que si no, yo no sabía ni por dónde coger el libro No, no, no Hay que hacer caso a quienes saben, al profesor Hoy no nos va a dar tiempo a todo, ¿eh? Solamente en el teórico Vamos a centrarnos en el teórico para tener esas claves El día del examen ¿Cuáles son los dos? El día del examen, vale Lo primero es, vamos a ir al examen vamos a ir lo mejor preparados habiendo hecho todos los test posibles ¿Vale? Repetidos y tal todos los test posibles y ir descansados ir frescos levantarte tempranito ducharte desayunar bien ir con tiempo, ¿vale? Recordar que hay que llevar el carnet de identidad que hay que llevar el boli que no nos pongamos nerviosos tenemos 30 minutos son 30 preguntas 30 minutos con 3 fallos ¿Vale? Recordar todo cuando entres al aula te van a pedir tu DNI te sientas relajado pensando ¿Vale? Y luego una vez que comienza el examen vamos a ir leyendo por favor todo el enunciado de la pregunta y cada una de las respuestas es muy importante que no tengamos prisa y que leamos todas las respuestas ¿Vale? No decir ¡Ay! Esta primera ¡Sí! ¡Sí! Es esta Es esta Vamos a leerlas todas que puede luego cambiar nuestra opinión Exacto Y muchas veces pasa que la primera es buena pero es que la segunda es mejor y la tercera es más completa Claro Entonces tienes que sabes que son solo te dejan una alternativa luego siempre sería mejor la más completa ¿Vale? Vale O sea siempre leerlo todo Luego otra cosa importante Sí Tengo el caso de alumnos que hay una foto y te hacen una pregunta y tú quieres contestar la pregunta en función a esa foto Bueno pues a veces no tiene nada que ver O sea tú contesta a lo que te están preguntando Vale No a la foto Es que venía una foto de una línea No, no, no Pues no te fíes No te fíes de la foto Tú contesta a lo que te están preguntando ¿Vale? José Como nos quedamos sin tiempo y yo esto lo quiero conocer Ah, vale Otra cosa importante Sonia Acábe Esto es fundamental Muy rápido Cuando pongas la respuesta no la cambies O sea ya la que has puesto piénsala pero una vez que has puesto tú la cambies porque hay muchas Oye esta la dudaba y la cambias al final es la que fallas Oye pues Pues te cito José a que mañana vamos a centrarnos en el práctico que también es muy interesante todos los consejos que me vas a dar Sí Autoescuela Merinero.es Nos vemos mañana Adiós José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!